Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube Una nueva etapa del camino Estamos aquí en el albergue que nos acabamos de levantar Ya veis, aquí tengo a Estela Metiendo el saco en la En la funda, os voy a enseñar un poco el panorama Estas son las literas en las que hemos dormido Ya os lo enseñé en el capítulo anterior No se aprecian muy bien Pero estaré viendo bastante Y afrontar este día con calma, sobre todo Ya que si sigue así, las botas Se terminan empapando Hoy tenemos unos 14 kilómetros Desde Melide Arzúa Sé que para vosotros es el mismo día Pero lo que habéis visto hasta ahora Lo grabé ayer Y hoy es otro día, es otra etapa Es más, ahora mismo estamos andando Desde Arzúa hasta Santa Irene Que son unos 19 kilómetros Bueno, ¿por qué no grabé más ayer? ¿Por qué no hubo más vídeo? Porque nos llovió bastante Al final se me va a terminar la tarjeta de la Insta 360 Que me queda ya nada Y también estamos pasando por zonas muy concurridas O sea, zonas por las que ya pasa muchísima gente Se ha juntado el camino francés El camino del norte La de gente que tuvimos ayer en el albergue Que no pude grabar nada También se me quitaron bastante las ganas de grabar No os voy a mentir Porque al haber tanta gente A mí me gusta ir bastante al solitario Y mucha gente joven Mucho adolescente Muchos gritos Poca tranquilidad Para resumir la verdad Y que si no tengo motivación Pues no voy a coger la cámara para grabar Así que esto que estáis viendo Ya es otro día Y mañana iremos a Santiago de Compostela Por fin Mañana habrá un vídeo Pase lo que pase Ya que es el final de esta gran aventura Y estoy muy feliz En principio no íbamos a ir aquí a Santa Irene Íbamos a ir a Opedrusco Que hay un albergue ya de 100 personas Muy grande Pero vamos a intentar Hacer menos kilómetros hoy Hacer un kilómetro menos Creo que es O dos Para no encontrarnos con tantísima gente Y aquí imaginaros Albergues de 100 personas Aquí es donde ya tienes que ir con cuidado Con tus pertenencias De que nadie te robe nada Porque aquí es que no te enteras Imagínate 100 personas Así que mejor vamos al de 37 Y a ver si perdemos parte de Bueno De toda esta trupe De toda esta caravana Con la que vamos Perde bastante el encanto Sobre todo Con gente joven Con la que no se puede ni hablar Gente que va como Con su grupito Se le van ya como la burbuja De casa Y no se abren Nosotros nos gusta hablar Con gente mayor Gente local de la zona O caminantes ya con experiencia También mayores Que nos cuenten anécdotas Y bueno Yo siempre me estoy enrollando con gente Es una pena no poderlo grabar Pero es así la realidad Hacemos paradita técnica Para poner el sello En la credencial Es importante ir marcando Para que nos den la compostela Al llegar a Santiago Hola Hola Buen camino Buen camino Amigos Ya veis lo concurrido Que está todo esto Yo creo que hay gente Que simplemente hace Una etapa Por diversión ya Que hacen como las etapas finales Porque hay gente Que no lleva ni mochila Y no es que le lleve Correos la mochila grande Sino que lleva Una mini mochila De nada Nosotros somos ya Veteranos Se puede decir En esta penúltima etapa Del camino Lo que más estamos encontrando Son como pequeños puestecitos Que monta la gente Gente como hippie Gente que vende ofrendas Del camino Voluntarios Carpas de Recomendaciones De iglesias De ermitas Pues tienen el sello Para poner en la credencial Empezamos ya a ver Mucho movimiento Por eso os lo cuento Muy bonito Porque creo que llegaremos A Santiago Con la credencial Toda llena Excepto Un hueco Para poner La de Santiago Ya que no lleno El pasaporte Porque no tengo Dinero para viajar Fuera de Europa Lleno la credencial Del camino Hay que ver siempre El lado positivo Chicos De las cosas Nos quedan unos Tres kilómetros Para llegar A nuestro destino Otra recomendación Que voy a dar En este vídeo Hay que levantarse pronto Estas últimas etapas Porque como ya he comentado antes Iremos en un albergue De 37 plazas Pero bueno La gente se empieza a pelotonar Que es lo que estoy intentando Dar a conocer Hemos empezado el camino Primitivo Y habían veteranos Había gente Que va preparada Para hacerlo Otros no tanto Había gente de todo tipo Pero había gente ya Bastante curtida Gente que había hecho Muchas veces el camino Gente que ya sabía A lo que iba Poco a poco Que te vas acercando A Santiago Se van juntando caminos Hay gente que va haciendo Una etapa Dos etapas Para probar Lo que es el camino Hay que empezar A levantarse pronto Para llegar antes Que otras personas Si es el caso De que no reserváis albergues Ya que si vais en albergues Que son públicos No se pueden reservar Esto también lo he contado En vídeos pasados Si vais en albergues privados Si tenéis un presupuesto Si queréis gastar dinero Haciendo el camino Yo aunque tuviera dinero No lo haría Porque pierdes un poco La esencia del caminante Que llega al albergue Que lo albergan Que le dan cobijo No se Es como más tradicional A mi me gusta Vivir como la esencia rudimentaria Acabamos de mirar Tema de restaurantes A la zona donde tenemos Nuestro albergue Santa Irene Y hemos visto Que no tenemos nada Entonces solo nos quedan Como dos sobres De comida liofilizada Y aunque hemos almorzado bien Bueno He estado hablando aquí con Estela Que hemos decidido Hacer un parón Porque hemos encontrado Un sitio que tiene Bastante buena pinta Y nada Vamos a comer un poquito Una ensaladita así y tal Para bueno Iría comidos Porque si luego Tenemos más hambre A malas Podemos cenar Un sobres liofilizado Y yo creo que esto Estará muy bien Así que ahora Cuando nos traigan la comida Os la enseño ¡Suscríbete! 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 Como siempre digo Con la barriguita llena Ya comiditos La verdad que ha estado muy bueno Muy apañado el sitio Aquí te hacían unas carnes Unas chuletas Tenían una nevera Con una vaca entera Allí dentro ¿Sabes? O sea De los sitios locales Auténticos Lo que pasa es que Bueno Nosotros no nos podemos Permitir ese manjar Tampoco era día hoy De comer algo tan bestia Mucho cuidado Con nosotros Porque Nos quedan 23,330 kilómetros Para llegar a Santiago Estela y yo No nos andamos Con tonterías Con chicadas Solo con gente experta Así que cuidadito Mañana va a ser un día Epicorro O sea Mañana Más vale que te estés suscribiendo Que actives esa campanita Porque en unos días Voy a subir el vídeo El vídeo Porque será el señor vídeo Tan esperado Legando a Santiago de Compostela Suscríbete Dale un fuerte like Este vídeo Para que yo sepa que te guste Y... Buenas 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 Bueno chicos Voy a quitarme un poquito Y aquí Como siempre Tenemos este sitio Para colocar las botas Por aquí tendríamos La salita de comedor Bastante grande Hay estas mesitas De aquí Estas butacas de aquí Y aquí tenemos el mapa Con el camino De Santiago Completo Que me encanta Por aquí tenemos El lavabo Me iba a pegar una duchita Y digo Bueno Les voy a enseñar esto A mi gente El espejito Por aquí Dos picas Una duchita Vale Guay Está muy chulo Hola Buenas Muy largo Muy largo Muy largo Difícil 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 Oh Beautiful 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 Do you jump to the swimming? Yes You? No No Salim 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 Jump Yes Swimming La presa, la presa Salime Salime, sí Bye Bye Qué divertido, tío, hablar Como súper curiosos, es otra cultura, otro rollo Nos encontramos con gente que habla inglés, que habla otros idiomas Y no hacen para entenderse con nosotros En teoría ellos también hemos entendido que lo han hecho desde Oviedo, el camino Nos estaban diciendo que si nos habíamos bañado en la presa de Grandas de Salime que vimos Aprovechando de que no hay nadie os voy a enseñar un poco el albergue que me hace ilusión Ya que ayer estuve bastante desconectado de esto de YouTube, de grabarme porque estuve en un sitio estresado No me gusta estresarme cuando estoy de viaje, o sea, no de vacaciones, de viaje Aquí tenemos las literas, nada del otro mundo, o sea, literas normales La señorita Estela por ahí aposentándose Y nada, ahora tocará hacer una duchita Así que toca finalizar aquí este capítulo Mañana llegamos a Santiago Y todos estos vídeos, todas estas etapas van a tener sentido Mañana es el día, así que espero que os suscribáis Y que activéis la campanita, como os he dicho antes Porque llegaremos a Santiago de Compostela Estoy muy feliz y con muchas ganas Así que nada, ya sabéis, dadle un fuerte like si os ha gustado Comentad lo que sea Y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!